Acababa la década de los 50 cuando un grupo de jóvenes vascos decidían excindirse de las juventudes del PNV y fundar ETA para luchar contra el franquismo. Los primeros asesinatos se producen en 1968. La respuesta de la dictadura franquista es la detención de la cúpula de ETA. La presión popular e internacional evita la condena a muerte de seis de los líderes de ETA tras el proceso de Burgos en 1970. El atentado más significativo llega en 1973 cuando la banda terrorista asesina a Carrero Blanco, presidente del gobierno y llamado a suceder al dictador. La primera matanza masiva data del año 74 en Madrid y abriría también una brecha en ETA. La década de los 80 es la más sangrienta. A los atentados contra militares y policías se suman también matanzas como el atentado contra el Hipercor en Barcelona o la Casa Cuartel de Zaragoza. Son los años de la guerra sucia. Los GAL asesinan a 23 personas. En 1989 ETA declara una tregua y se reúne con el gobierno de Felipe González en Argel. Las conversaciones no prosperan y tres meses después se reanuda la violencia terrorista. Tras el descabezamiento de la cúpula aterra en Vidar en 1992, ETA cambia de estrategia y empieza a atentar principalmente contra políticos. Uno de los primeros, en 1995, Gregorio Ordóñez, del Partido Popular. En 1996 empieza el que sería el secuestro más largo, el de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que estará retenido por los terroristas más de 500 días. El concejal popular de Hermoa, Miguel Ángel Blanco, es secuestrado en julio y los terroristas amenazan con matarlo en dos días si no se acerca a los presos etarras al País Vasco. El gobierno de José María Aznar no acepta las condiciones de ETA y las manifestaciones en toda España no evitan el asesinato de Blanco. Después de esa muerte nada será igual. Primero ETA declara un alto fuego incondicional en 1998 y el gobierno del Partido Popular decide intentar negociar un fin a la violencia. El gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica. Pero en septiembre del 99 las negociaciones se dan por rotas y ETA reinicia su actividad con la muerte del teniente coronel Pedro Blanco y un año más tarde del político socialista Ernest Lluc. El gobierno del PP, apoyado por el PSOE, aprueba la ley de partidos en 2002 que supone la ilegalización de Batasuna y sus sucesoras. Ya con José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno la actividad terrorista sigue hasta 2006 cuando ETA declara un alto fuego. Zapatero responde pidiendo permiso al Congreso para iniciar conversaciones. Le puedo asegurar que el gobierno va a hacer todo lo que está a su alcance para que esta cuestión la abordemos entre todos. Pero el 30 de diciembre de ese mismo año ETA coloca un coche bomba en la T4 que acaba con la negociación. La presión policial sobre la banda se intensifica. Entre 2008 y 2009 los sucesivos jefes de ETA son detenidos. Primero Thierry en Burdeos, después Cherokee en Cauterés y el último Jordan Martitegui en abril de 2009. En julio de ese año se producen las últimas acciones violentas. Un coche bomba explota en Burgos y otro en Palma de Mallorca matando a dos guardias civiles. En 2010 la izquierda Berchale ha dado pasos a favor de la paz criticados por insuficientes por el gobierno. Que nosotros hemos hecho una apuesta por las vías pacíficas y democráticas. Que nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político. En estos últimos meses la cúpula terrorista ha realizado una consulta entre sus miembros sobre el fin de la lucha armada. Todo parece indicar que la mayoría ha optado por abandonar la violencia. Una violencia que ha dejado casi mil víctimas en 50 años. La violencia que ha dejado casi mil víctimas en 50 años.